¡Suscríbete! 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 Corriste en el pedregal, aguante no tienes un caldebral, eres tan frío, ay que lástima me das, cómo te va a cremar, cómo te va, acuérdate que corriste en el pedregal, aguante no tienes un caldebral, eres tan frío, ay que lástima me das, cómo te va a cremar, cómo te va, acuérdate que corriste en el pedregal, aguante no tienes un caldebral, eres tan frío, ay que lástima me das, cómo te va a cremar, cómo te va, acuérdate que corriste en el pedregal, aguante no tienes un caldebral, eres tan frío, ay que lástima me das, cómo te va, acuérdate que corriste en el pedregal, y eres tan barra del pebetero, ya que ese pape era el dictadero, se mueve para allá, se mueve para allá, y eres tan barra más loca que ha, y eres tan barra del pebetero.